Aprende a crear catálogos interactivos con Canva Te enseñaré a agregar botones y links a WhatsApp e Instagram Automatiza tus ventas y atrapa la atención de tus clientes Te mostraré paso a paso cómo utilizar una plantilla Y quédate hasta el final para enseñarte cómo puedes descargar la plantilla que usaremos en el tutorial Y ahora sí comencemos con el tutorial Te voy a enseñar cómo transformar este catálogo que te voy a regalar el día de hoy Que lo puedes descargar completamente gratis Y vamos a hacerlo un poco más interactivo que nos lleve a alguna de las páginas Dentro de este PDF o de este catálogo Y que además tenga links a tu WhatsApp o a tu Instagram por ejemplo ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, baja el link que te voy a dejar en la caja de este video Y vamos a hacer clic una vez que accedas a la plantilla Aquí donde dice personalizar la plantilla Ahora vamos a agregar un índice para este catálogo ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo voy a duplicar esta página Voy a quitar esta foto Haciendo clic en delete en mi teclado Y vamos a arrastrar esto y lo voy a poner aquí de primero Voy a activar también mis guías Vamos a dar clic en configuración y aquí en márgenes Y aquí vamos a poner índice de contenido Y aquí vamos a ir escribiendo cada una de las páginas Por ejemplo, esta primera sección es de la categoría collares y anillos Entonces aquí yo voy a poner collares y anillos Y lo voy a ampliar de esta manera Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Vamos a construir nuestro índice completo Yo voy a simplemente duplicar para hacerlo más rápido para este tutorial Pero tú vas a poner todas las categorías Y las páginas a donde quieres que tus clientes hagan clic Y los lleve ahí a esa página ¿Cómo vamos a hacer eso? Por ejemplo, en este caso yo quiero que nos lleve a la página número 3 Entonces vamos a hacer clic en el texto Vamos a hacer clic en los tres puntitos Y vamos a hacer clic aquí en enlace Y aquí si te das cuenta no salen las páginas de este documento En este caso yo quiero que vayan a la página 3 Vamos a hacer clic en listo Pero yo no quiero que tenga ese subrayado ahí abajo Entonces voy a hacer doble clic Voy a seleccionar y voy a quitar ese subrayado Y vas a repetir ese mismo proceso con cada una de las páginas Que quieras que vayan tus compradores o tus clientes Ahora vamos a crear otra página para poner nuestros links a WhatsApp Por ejemplo, si nosotros queremos agregar nuestro link a WhatsApp Que diga, por ejemplo, aquí comprar Vamos a hacer doble clic aquí para editar el texto Y vamos a escribir comprar ¿Cómo vamos a poner un link a nuestro WhatsApp aquí? Bueno, te lo muestro a continuación Para hacer tu link de WhatsApp es muy sencillo Vamos a ir a nuestro navegador Y vamos a poner wa.me slash Y vas a poner tu número de teléfono Primero vas a poner el código de tu país En este caso yo vivo en Venezuela Y mi código es 58 Aquí no vas a poner ningún símbolo de más ni nada Solo el código de tu país Y luego vas a escribir tu número sin cero Por ejemplo, en vez de escribir mi número cero Y empezar el número Voy a escribir solo mi número Cuatro, este, así Y vas a copiar este link Y ahora ese es el link que vamos a pegar aquí Vamos a hacer clic en los tres puntitos Enlace Y vamos a pegar este link Y le vamos a dar en Enter Y luego en Listo Y aquí la persona cuando dé clic en Comprar Te va a llevar, los va a llevar a tu WhatsApp Obviamente esto es algo bastante manual No va a salir exactamente El producto que quieres comprar Pero es una forma de llevarlos a WhatsApp Ahora por ejemplo también Si quieres agregar una página extra Con tu Instagram o tus otras redes sociales Vamos a duplicar esta página Voy a borrar esto que está aquí Y voy a borrar esto que está aquí Voy a dejar esta imagen en el medio Y vamos a buscar los íconos de Instagram O de las redes sociales que queramos Nos vamos aquí donde dice elementos Vamos a poner, yo voy a poner Instagram Elementos gráficos Y voy a buscar el loguito de Instagram O al que más se parezca Vamos a suponer que yo quiero este Lo voy a poner aquí Vamos aquí a cambiar el color Vamos a poner un color que combine con nuestro catálogo Voy a ir aquí donde dice texto Voy a utilizar subtítulo Lo voy a poner aquí Y lo voy a poner obviamente un poquito más pequeño Ahora como yo quiero que combine con este texto Le voy a dar clic derecho Copia de estilo Y pegar aquí Para que sea exactamente el tipo de texto que venimos usando Va a seleccionar y lo voy a poner en el medio Ahora aquí podemos poner nuestro usuario de Instagram Arroba cualquier usuario Y para hacer esto un enlace Vamos a repetir el proceso Vas a ir a buscar tu Instagram Vas a copiar ese link Nos vamos aquí al texto Los tres puntitos Y vamos a hacer clic en enlace Y lo vamos a pegar Le vas a dar clic en listo Y como yo no quiero que salga eso subrayado Lo voy a seleccionar Y le va a quitar el subrayado Y así vas a ir repitiendo con cada una de las redes sociales Que quieras poner Para que tenga cada una un link Ahora como puedes guardar este catálogo Bueno vamos a hacer clic aquí en compartir Luego en descargar Y aquí vamos a seleccionar PDF estándar Es importante que sea en PDF Para que todos los links puedan funcionar Y le vas a dar clic en descargar Y si quieres aprender más sobre Canva Te invito a que veas este video Donde te enseño a crear stickers para Whatsapp Super fácil ¡Gracias! ¡Gracias!